Si el presidente Pedro Castillo evitó durante seis meses toda forma de entrevista con la prensa independiente, ahora debe estarse diciéndose que no hay manera de evitar la mirada crítica ni el balance de sus actos. La cadena norteamericana CNN en español difundió ayer la primera parte de una entrevista concedida al periodista mexicano Fernando del Rincón, quien no tuvo mayores dificultades en confrontarlo con las principales interrogaciones que la prensa peruana se ha venido formulando desde el 28 de julio pasado. Castillo comenzó reconociendo que su reticencia a dejarse entrevistar puede haber sido consecuencia de lo que denominó el maltrato sufrido durante la campaña electoral en la que terminó imponiéndose por un margen cercano al 0.2%. Si Castillo ha tenido que cambiar a tantos ministros en tan poco tiempo es sin duda porque al menos en la mayoría de los casos no estaban bien escogidos. De Rincón le preguntó si no existía un patrón de comportamiento que lo hacía proclive a escoger colaboradores que no daban garantías de honestidad, competencia y rechazo a toda forma de complacencia como el terrorismo. Castillo aseguró en varias oportunidades que no había llegado a la presidencia para fallarle a la patria y que no era capaz de robar ni un solo centavo del dinero público. El problema de ese tipo de declaración genérica es que inevitablemente termina por desgastarse si no se ve reflejada en decisiones claras y enérgicas. Decirse maestro, campesino, rondero, hijo del pueblo no basta cuando el tiempo comienza a pasar y uno espera pruebas expresadas en la gestión de los diferentes sectores. Esta noche veremos la segunda parte de la entrevista que contiene preguntas relativas a la política internacional, es decir, a la evaluación que hace Castillo de gobiernos dictatoriales y corruptos como los de Venezuela y Nicaragua. En algo tiene razón Pedro Castillo. Es mucho más fácil ser candidato que ejercer la presidencia con eficiencia y honestidad. Las cosas como son.